El éxito de Don Pedro Perea, sonido, la conga. Esta noche para todo el staff técnico del sonido sonorámico, el guatruzzi y las plantas, hoy nos acompañan. ¡Vamos a ver! X-97 presente, sí señor. X-97, carita J-C, los chaparritos del sabor. Para Jacqueline, para planta Jacqueline, esta noche planta Jacqueline. Para el rey del huevo, el hijo de Kiko. Sí señor, esta noche el sonido de Madelazo, el rey del huevo, el hijo de Kiko. Sonido, un super rookie. El sabor impresionante, brumbo. Sí señor, esta noche la realización de los carnalitos solideros, para el sonido de Oscar, para Yugo. Publicidades, Polimix, Polimix presente. A Becameca, Estado de México. Todos los sacositos de la lomba, pequeños y beques, niños. San Cristóbal, esta noche. De Toluca presente. ¡Venga esta noche! ¡Qué bonito se escucha, qué bonito baila! Para los hermanos, para los hermanos Trapeán, para Johnny Giovanni. Y la familia Trapeán, sonido al marí. Esta noche para Blanco Mix y Chiquis, a Gocha. ¡Llegaron todas las hermosas L.P. Organización de las chicas L.P. Barbiviana y Lupita. ¡Hermosas hermosas! Adicto San Miguel Martín, el sonido de Samurai. El famoso. El Kiko, Adicto Alviguelón. Esta noche en Palmetto, y la Colonia Popular, Santene, Santa Teresa. Esta noche en Palpatrelón, el peñón de los baños, Zuluki Madrazo. Sonido, Super Rookie. Directamente desde San Luis. El hijo de Kiko. El rey del huepa. Esta noche para San Josecito. De la Loma, Pequeños, Beques y Niños, Cristal. Adelante Toluca. DJ Victoria. Para mis chamacos, el panita. El Asken y el J. El Stuart. Con tu Luki Madrazo, Super Rookie. Sonido, Super Rookie. Esta noche. Para que una pliximania. Sonidero Latino TV. Los Chambarritos del Sabón. Carita J. La migración vende el presente. El negrito, Samurai, Luki, Huepa. Todos los chamacos. Perdeditos, Sayayines Plus. Un Luki Madrazo, Super Rookie. Sonido, Super Rookie. Esta noche por el placer de ser. Niños de Crisal. Los Pequeños Fantasmas presentes. Ya llegó contigo los Ankeritos Plus. Esta noche la hermosa Güenti. Para Gaby. Y los Pequeños Liz. Esta noche en Buenacobre. Viste toda la noche del barrio Santiago. Para Adolfo. Adolfo presente. San Pablo, Huenteacpan. Mis señores. Oye, qué sabor. Todo Toluca, Villa Victoria. Las Preciitas de la Noche de San Miguel. Esta noche los Pequeños de Crisal. Crisal Pequeños presentes. Constance de Caleras de Pato. La Magia de la Piroteña. Esta noche de Creaciones y Creatividad. Esta noche para el suave. Y el nueve. Ese es suave. Ya se va. Adictos a Miguel Martínez Samurai y Super Lucky. El corazón. El famoso Gonzalio. Semano Siento Miguelón y Super Lucky. Y los hermanos brothers. Departeme. Siempre contigo Super Lucky. Para el Pacoño, Pacoño y los amantes del sabor. Sí, señor. Oye, ¿qué somos? Para el majo. El pájaro. Y el amante de la piroteña. El coco. Escucha. Con todo el sabor a Puebla. Los hipopes. El sonido que traspasa fronteras. Super Lucky. Baila la cumbia perrana. 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 Qué bonito baila. Toda la huesomanía. Y los hipopacitos de la cumbia. Así, 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 así. Baila la cumbia perrana. 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 Va, 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 baila la cumbia perrana. Porque en el cielo puse tu nombre. En las estrellas se formaron. Pequeño quiero. Quiero que sepan mi pequeña hermosa. Pequeña Angelita. De ti me enamoré. Esta noche, niño de los niños de la pastita. Todos los, todos los Angelita. Para Angelita te amo, mi amor. Esta noche los dos bonitos, amor, amor. Del futuro. Pequeñas fantasmas, fantasitas. Los niños de cristal. Sí, señor. Ya nos vamos. Baila la cumbia perrana, super lucky. Así suena, 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 suena. 34 aniversario. Producciones Vázquez. Para el suave presente. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El sonido que toca música perrona. Sonido de Latino TV. Ya se va. Gracias. Gracias. Este es el... Este es el sonido que está cambiando la historia. Super lucky. Sonido super lucky. ¡Gracias!